Se viene el debut de David Villa ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a mi canal de eFootball Y ayer ocurrió algo increíble ¡Bim! Vamos ahí con la apertura gratis Y luego 29 más ¡Luces! ¡Luces apagadas! ¡No! ¡No! ¡Es amarillo! ¡La luz es amarilla! Algo epiquísimo que os ha encantado ver, os gustó muchísimo el vídeo Gracias de corazón por el tremendo apoyo que me estáis dando siempre Y en especial el vídeo de ayer, que fue una absoluta locura Lleva más de 5.000 visitas en un día Está ya acercándose a 6.000, pero es que además tiene más de 700 likes Vosotros sabéis la ilusión que me hace esto Ver ese apoyo, lo que me ayuda para que el canal siga creciendo Para motivarme aún más, si cabe Es brutal, de verdad Así que muchísimas, muchísimas gracias Y ahora vamos al tema Vamos a lo que hemos venido, que es a probar este David Villa Que lo entrenamos ayer Hay gente que me dice que lo he entrenado muy mal Que tenía que haberle puesto 101 de finalización 101 de potencia de tiro 90 o más de velocidad No tanto regate Hay gente que me dice que le tenía que haber metido algo de pase Menos de aquí, menos de allá Es que al final hay una manera de entrenarlo por cada uno de nosotros Entonces, a ver, yo lo he dejado así porque me parece súper equilibrado Me parece un monstruo esto delantero Que tiene 80 de cabeceo, 83 de salto 78 contacto físico Y luego, bueno, lo del 97, 98 y tal En fin, yo lo voy a probar así En este su primerito partido Pero hay una cosa muy importante Para la que necesito Vuestro sabio consejo y vuestra ayuda Estas son las 10 habilidades que tiene David Villa Este David Villa Bicicleta No lo uso yo demasiado Croqueta Me parece perfecto Marsellesa Me gusta mucho Son para mí los dos mejores regates Y luego tiene amago por detrás y giro También es bastante bueno Para hacer amagos mucho más rápidos Y darse la vuelta, ¿no? Bueno, y luego habilidades de gol Disparlozano con rosca Remate al primer toque El centro con rosca Pero le podemos meter 5 habilidades ¿Qué 5 habilidades? Y este es el kit de la cuestión Dejarme en los comentarios Dejarme, decirme cuáles son Las 5 habilidades O por lo menos cuál no le puede faltar ¡Qué ganas que tengo de probar a mi querido David Villa! Vamos a ver Cómo ponemos las camisetas Pues así mismo, por ejemplo Vamos a ver con qué flechita nos viene Para este primer partido ¡Bim! Bueno, flecha horizontal El equipo entero lo tenemos bien A ver qué equipo tiene el rival ¡Uh! ¿Qué? ¿Cojones? Me estás contando Nunca he visto un equipo más top que esto Al menos por medias ¿Pero habéis visto esto? ¡Qué locura, chaval! ¡Hola! ¡Qué burrada! O sea, 101, 100, 101, 100, 101, 101, 101, 101, 102, 102, 100 Y Courtais 99 Esto va a ser todo un desafío para nuestro David Villa Bueno, ahí vamos Venga, va A ver, a ver cómo empezamos Poquito a poco Así Se defiende Se da aquí No Primer balón Que toca Eso es No, no, no No Vale, va a poner un centrito ahí Con Ronaldinho Parece Haaland Que lo va a ganar todo por arriba Vale, vale Ahí está, eso es ¡Vamos, Villa! ¡Vamos! 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 ¡Oh, qué difícil! Vale, vale, vale No pasa nada ¡No, gilipollas! ¡Qué cojones! ¡Que se sepase de mierda! ¡Ah! ¡Corre! ¡Joder, macho! ¡En un puto pase metemos! ¡Es que somos inútiles! ¡Corre! ¡Aquí ¡Aquí! 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 ¡A torres! ¡Vamos! ¡Corre! ¡No! ¡No! ¡Eso que es! ¡Corre! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Ese es mi torres! ¡Vámonos! ¡Asistencia de David Villa! ¡Vaya pase que le ha metido ahí! ¡Vaya pasecito más rico! ¡Vamos! ¡Fernando Torres! ¡Cómo me gusta jugar con Fernando Torres y con David Villa! ¡Ahí está el pase! ¡Horre! ¡Nastía! ¡Qué falsedad tan grande! ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto, tío? ¡Rogo el balón! ¡Ah! ¡Se la queda él! ¡Logo va andando dentro del área! ¡Yo creo, eh! ¡Tengo esta! ¡A ver! ¡Eso es! ¡Dale, Villa! ¡Ay! ¡Casi! ¡No! ¡No! ¡Tío, venga, venga! ¡Ajá! ¡Ah, Dios! ¡No! ¡Es que no puede ser! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Hasta ahí! ¡Tiro, por favor! ¡Tú jodas! ¡Mira, tiro, eh! ¡Porque ya no sé qué hacer! ¡Oh, Messi! ¡Con la potencia que le he dado! Pensaba que me había pasado de fuerza y tira una mierdita de tiro ahí ¡Uy! Empate a uno, eh Bueno, empate a uno, va, va ¡Segunda parte! Venga, nos queda la aparición estelar de Villa todavía ¡Sé que no me va a fallar! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Uy! ¿Qué cojones? ¿Qué? ¿Qué? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Venga, va, va, va! ¡Una de estas! ¡Una de estas! ¡No! ¡Mirad! ¡No! ¡Estaba solo en el medio! ¡Nos vamos ahí con la tecla! A ver, Van Nistelrooy siempre cumple Neymar también deja ahí sus detallitos sus cosas ¡Uf! ¡Corre, corre, Neymar! ¡Aprieta! ¡Uf! ¡Venga, tío! ¡La suerte! ¡Y vamos! ¡Vamos! ¡Golito de Van Nistelrooy! Este sí que siempre cumple saliendo del banquillo ahí ¡Vamos! ¡Qué gol más importante! ¡Final del partido! ¡2-1! El estreno de Villa no ha sido el mejor estreno posible la verdad al final han tenido que ganar el partido los de siempre la vieja guardia Van Nistelrooy Fernando Torres Villa pues ha dejado ahí una asistencia buen pase ahí al hueco para Torres esto me hace plantearme si tengo que cambiarle el entrenamiento pues nada amigos yo me despido ya espero que os haya gustado el vídeo nos vemos en el próximo y hasta luego ¡Gol!